Un usuario de Bancolombia hace llegar su denuncia a la sección del reportero ciudadano por la manera como la entidad bancaria provoca aglomeración, según él, a la entrada de la misma donde se trata de informar a la clientela cómo obtener el turno de su ingreso y atención. Esto dice el reportero ciudadano en su denuncia. Soy un usuario de Bancolombia, me encuentro en la sucursal Iguana, que queda en toda la 10, como ustedes podrán notar en la foto, hay mucho personal que se está aglomerando para que le expliquen cómo tomar el turno. Esto ocasiona a todo el personal que llegue a Bancolombia, está generando un estrés, una zozobra, porque muchas personas se sienten impotentes a la hora de no saber cómo utilizar este medio tecnológico. Este otro reportero ciudadano habla en nombre de la comunidad del sector de Buenavista, carrera 60, primera etapa, pidiendo a la alcaldía distrital se les escuche en sus reclamos de pavimentación de su calle. Aseguran al reportero ciudadano que no son atendidos, no son escuchados sus reclamos. Preocupados ante el abandono del distrito especial de Barranca Bermeja, se encuentran los habitantes de la carrera 60 del barrio Buenavista, quienes a pesar de recurrir a todas las instancias legales para que se dé la tan anhelada pavimentación de su carrera, que ya hoy cumple tres décadas y siete años de olvido. Y desde el barrio Villanueva se denuncia que están invadiendo donde hay una ceiba grande y según él van a cortar para invadir ese terreno. Piden al reportero que ayuden a denunciar este hecho que sea exactamente en la calle 75, número bis 14, barrio Novalito. Y finalmente un reportero ciudadano cuestiona las condiciones en que quedó la glorieta de Ferticol en el oriente de Barranca Bermeja, donde se adelantan trabajos de pavimentación. El romboi que hicieron aquí en la entrada de Ferticol, aquí en todo el romboi de Ferticol, mira la clase de romboi, estos son los trabajos que hacen en Colombia, los trabajos tan bonitos, tan elegantes, mira, mira este romboi, para poder cuadrar la cosa le pintaron franjas, es decir que las franjas si están en el romboi, pero mira los andenes. Haga llegar sus quejas y denuncias a la sección del reportero ciudadano para que su voz sea escuchada. Ferticol